También Marco Cortés cerró las puertas del Frente Amplio por México a Movimiento Ciudadano. Aseguró que el partido Naranja ha llegado a acuerdos con Morena para hacer el trabajo sucio en las elecciones del año próximo y acusó al gobierno de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, lo acusó de corrupto. Evidentes acuerdos entre el partido de MESD y Morena. Eso no lo vamos a permitir. Y por eso parte de la definición que hemos asumido es MC, al estar por debajo de la mesa acordados con Morena, no serán bienvenidos en esta coalición del Frente Amplio por México. Y volvamos a Jalisco porque allá Pedro Kumamoto, ¿se acuerdan de Pedro Kumamoto? Este que se hizo famoso nacionalmente porque fue el primer candidato independiente que ganó. Entonces una diputación hoy es regidor en Zapopan y confirmó su alianza con Morena, PT y Partido Verde. Para las próximas elecciones del año que entra, él es el líder del partido Futuro y aseguró que no se podían quedar con los brazos cruzados mientras los gobiernos naranjas roban el futuro de las siguientes generaciones. Tomamos la decisión de construir un proyecto de cambio para el Estado de Jalisco con la única fuerza política que encontramos, coincidencias para establecer una agenda en común por los derechos de las personas. Por este motivo, el día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos.